Bueno gente, vamos a jugar el Polybreach, vamos a jugar un rato La última vez había hecho un par de puentes, pero no creo que... ¿Se me guardó? Sí, se me guardó Ah, no, había hecho una mierda Amigo, ¿por qué está tan fuerte? What the fuck? Había quedado en esto, para los que no saben, Polybreach es un juego de hacer puentes Uy, amigo, me reolvidé cómo funcionaba cada poronga ahora, boludo Vamos a hacer un puente así nomás Vamos a hacer el típico puente este Acá voy a tener que poner algo hidráulico, sí o sí, no hay chance O puedo subir así Nah, para mí se la van casi, a ver Y ahora metemos esto acá Ok, es para probar nomás, es para probar cómo mierda voy a tener que hacer en realidad Porque no creo que me vaya a funcionar esto así ¿Para ustedes se cae así como lo hice? O sea, no está tan nefasto como para que se caiga Ok, pará, ¿puedo reforzar esto un toque más? Tengo plata Esto hay que reforzarlo, sí o sí un toque más porque está en la mierda A ver, vamos a mandar, para mí que se la banca Bueno, definitivamente no se la banca Vamos a hacer un poco más de cosas de esto de acá Ah, el tema va a ser esto, que se va a caer esto de acá, boludo Porque no tiene mucho soporte A ver ahora, capaz que ahora se la banca ¡Ojo! ¿Llegará sin esto? ¿Te imaginás que llegas sin esto? Pará, quiero ver si esto aguanta Sí, esto aguanta Bien, falta esta parte de acá Listo, ahí está, amigos Ahora sí, boludo Ahora sí Bueno, no, ahora sí las pelotas Ahora sí Ahí está Ok, vamos a ver ahora El presupuesto No importa, no importa La idea es pasar el nivel El presupuesto me la chupa Bien, el primero llega No, dejate de joder, amigo Amigo, fuck ¿Cómo hago ahora? Esto lo voy a tener que hacer más bajo De acá que empieza a bajar así Ok, ahora sí creo que funciona, boludo Ahora creo que funciona Ahora creo que funciona ¡Ay, dale! ¿En qué es el error? Apaga, ahí sí se la banca Vamos a hacer esto así Esto así Esto así Bien, a ver ahora, boludo Ahora sí, sí o sí Bien, ahí está, boludo Pasan los barcos Al fin, boludo Dios, pensé que iba a estar tres años Y tenía que borrar todo de nuevo Bien, ok Pasé el nivel No, acá tengo que usar las cosas hidráulicas, creo Tuki, 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 tuki Ok, nunca supe usar las cosas hidráulicas estas, boludo Literalmente ¿Cómo era, boludo? Es que no, no me acuerdo ni en pedo, boludo Cómo usar esto Es prueba y error Ok, a ver, vamos a intentar Ahora tengo que apretar acá, ¿no? Ahí está Y tengo que usar esto No sé para qué funcionaba el hilo este, la verdad A ver, vamos a poner hidráulic de acá a acá Ahí está Y ponemos otro hidráulic de acá a acá Ok, a ver ahora si funciona así Eh, así no funciona Capaz que funciona, capaz que funciona, boludo Pero hay un error de acá A ver si pongo un hilo Tengo cinco No, no puedo, a ver La concha de mi madre, boludo Eh, el hilo Si lo meto acá ¿Opa? A mí no lo puedo creer No lo puedo creer que acaba de funcionar esa poronga Bueno, definitivamente esto no funciona bien Pero lo puedo arreglar El punto rojo Ah, hay un punto rojo, no lo vi Ok, entonces el hilo es para ese punto rojo Voy a poner esto acá Es que es para esto, sí o sí ¿Y ahora cómo aguanto esto a zona de acá, boludo? ¿La rehago? Tiene que aguantar esto de acá Que seguramente se va a caer esto Excepto que Ok, no sé por qué funciona Que falta lo de... Falta esto, no más Falta esto Que tengo que encontrar cómo hacer que suba más y listo A ver, a ver No, ¿por qué sube poco, boludo? ¿Cómo hago para que suba lo máximo posible? 50% Ahí está, a ver, a ver A la mitad Sí, a ver, a ver La concha de su madre Y se agregó esto así Y esto así ¿Opa? Ok, what the fuck No sé cómo mierda estoy haciendo esto A ver, a ver Decime que sí ¡Decime que sí! No, amigo Soy buenísimo Soy buenísimo, boludo No sabía ni usarlo Y lo hice perfecto Some levels require checkpoints La concha de tu madre Con tu checkpoint de mierda Mirá todos los checkpoints Que hay que hacer Ok, vamos a hacerlo así Esto va a estar muy complicado, boludo ¿Cómo hago que agarre ese checkpoint Ahí abajo? ¿Rampa? Para mí se va a romper a la mierda El puente, eh Esto acá Y acá arranca la rampa Bien Got Totalmente got Para mí va a quedar re piola esto Bien, esto no tiene límite Así que voy a usar full de esto Uh, pará Puedo hacer esto así también Y lo hago full por abajo Igual esto no sé Que tan bien va a funcionar A ver, quiero ver si funciona Ok, definitivamente Estoy flasheando una banda Pero lo voy a dejar ¿Por qué hice los puentes Tan chiquito acá, boludo? Soy un hill Me voy a quedar sin presupuesto No voy a tener ni un peso de presupuesto Después de hacer este puente Va a quedar en la bancarrota El chabón que quiso hacer el puente Nefasto Nefasto Llega a funcionar Me cago de risa No lo puedo creer No lo puedo creer Que funcionó Amigo, era un puente re de mierda ¿Cómo funcionó eso? Y esto es fácil, boludo Esto es bien fácil Mira, ta, 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 ta Ta, 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 ta Bien, listo Esto es muy fácil Esto es muy fácil Agarramos esto Y hacemos cosas así Y a la mierda Este puente lo voy a llamar El puente José Esteban Martínez Ya, ¿por qué le ponían ese nombre? ¿Por qué le ponían un nombre a un juego, boludo? O sea, un puente del juego Ok, acá voy a hacer otra Para que quede distinto Y no quede todo lo mismo Va a ser un puente abstracto Ok, gente ¿Están preparados para el puente más fácil de la historia? Porque literalmente El puente este lo hice en dos segundos Y va a quedar bien Porque sé que va a quedar bien Listo Mirá lo que este puente sato, boludo No, ¿qué pasó? ¿Qué mierda pasó? Tengo una idea Retraiger No, dale, amigo La coche de tu madre ¿Qué pasó? Lo voy a reforzar a lo máximo que pueda, boludo Mirá, mirá, mirá Full reforzado Por mis huevos De que esto no se rompe, boludo Ahí está, boludo Ahí está Esto no se rompe Por nada en el mundo Listo, ahí está, gente Ahora sí, sí o sí lo paso, boludo El presupuesto Me la chupa Me la chupa el presupuesto Mirá lo lindo que es el puente Mirá lo lindo que es el puente No, tengo que hacer que uno suba Y el otro baje Ok, gente Esto sí va a estar difícil O no Pará Esto acá se divide Metemos acá Esto así Y así Y así Que esto se agarre de esto Se levanta eso ahí Uh, tengo hilo Ok, este hilo lo podemos usar así Y así Y así A ver Tenía sentido que se caiga todo, ¿no? A ver, a ver ¿Por qué se rompe el...? Ah, porque este hilo hace mucha presión A ver, a ver Bué, lo rompe igual ¿Qué onda? ¿Por qué lo rompe? No tiene sentido ¿Por qué se rompe esto? El hilo ni siquiera está acá ¿Es por el hilo? A ver Si es por el hilo Ok, a ver Madera, madera Madera, madera Es más, vamos a hacer esto así Vamos a poner un estilo acá Así queda bien seguro esto Y hacemos esto así Y ya está Ahora sí debería andar Ok, definitivamente no ¿Por qué esto se cae tan para abajo? Ah, ok Ya entendí A ver, ahora No, sigue A ver, ahora Ahí está Ok, a ver ahora A ver ahora si funciona todo piola Primero pasa el auto Sube Llega al checkpoint Me quedé sin plata, mío No lo puedo creer A ver ahora No, se va a trabar con esto, boludo Se va a trabar con esto ¿Cómo? Subió de la nada ¿Qué? ¿Por qué pasó eso? ¿What? Vamos a sacar esto Y esto Vamos a agregar esto acá A ver, ahora tiene que andar todo piola Bien, al fin Ok, decime que funciona igual Por favor Ay, no Es re pesado Ok, creo que si lo sostiene muy piola Va a funcionar Ok, creo que va a funcionar igual Aunque se rompa Creo que funciona igual Dale ¿Por qué ahora no llega el checkpoint, amigo? Dejate de joder Amigo, qué juego de mierda ¿Por qué antes llegaba y ahora no? A ver ahora No, no entiendo Fuera de joder no entiendo Por qué ahora no llega, boludo Ahora sí Te juro que si ahora no funciona Ya está Tipo Cierro el juego Fuera de joder No llega a funcionar ahora Cierro el juego Si no llega a funcionar Es porque me está cagando el juego, boludo No hay otra explicación Ok, el checkpoint funcionó El checkpoint funcionó Pero no sé por qué después se rompió todo ¿Por qué antes no se caía? Si saco esto Ya, amigo ¿Por qué antes no se caía eso? A ver, ¿dónde se estresa el puente? Puente estresado Ok, se estresa mucho el puente cuando baja esto Es el metal Ok, vamos a sacar este metal Saco este metal también Y este metal A ver ahora Ya, si no funciona ahora, no sé Ok, ahí llega Llega bien No, no es el metal, amigo Las cuerdas, mal Agarra una cuerda Con esto de acá A ver ahora ¡Ojo! O sea Es porque se rompió el del primero El primero de todos Pero no sé por qué se rompió ¿Por qué se rompe el del principio? Si está todo bien, amigo Hay otro lugar que está Marcando el estrés de ese lado Ah, esa zona Mirá Esa zona estresa mucho el puente Ok, esta zona de acá Estresa mucho el puente Ahora no A ver, ahora No No Iba todo tan bien No tengo plata encima A la concha Mi madre A ver ahora ¡Bien! Ok, bien Bien, bien, bien Mal Ok, pero es porque Tiene que bajar eso Tiene que bajar esto Ahí está Sí ¡Sí! ¡No! ¡No! Por favor, decime que no Ay, Dios, ¿qué hago? Hace que el hidráulico Baje moviendo la flechita Ahí está, ahí está No, es que no funciona igual Es como que va con mucha fuerza Que vamos a hacer A ver si queda como mini rampa Capaz que si queda como mini rampa Es mejor Gracias, Ripley, amigo Por ese juego ¡Oh, sí! ¡Sí, boludo! Al fin pasé este nivel A último nivel Porque yo estoy hasta la pija No, mirá Es re complicado Encima de este, boludo Ah, chupame la pija Este ni lo hago, boludo Chupame toda la verga ¡Chupame la pija!